¡Gracias! Dejando devastación a su paso, inundaciones, damnificados, algunos brotes de vandalismo y afectación en la producción de petróleo Son algunos de los aspectos que repasaremos referente a este fenómeno meteorológico en nuestro primer bloque En la que también veremos la sorpresiva propuesta del gobierno venezolano de ayudar con hasta 5 millones de dólares a los damnificados en Estados Unidos Así que vamos a la información El huracán Harvey devastó la ciudad de Houston en el estado de Texas tras degradarse a tormenta tropical Tocó tierra por segunda vez con un punto de entrada al oeste de Louisiana según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos El fenómeno meteorológico dejó un saldo de al menos 19 víctimas fatales Las autoridades se vieron obligadas a declarar toque de queda en Houston como medida preventiva para evitar robos en las residencias abandonadas Y tuvo que hacer esfuerzos de rescate, de los cuales 10 mil fueron acuáticos por ser la única opción para realizarlos La tormenta se mantuvo de manera estacionaria sobre Galveston Las fuertes precipitaciones propiciaron inundaciones y las lluvias afectaron Louisiana Por lo que se emitió una alerta para residentes en estados vecinos ante el impacto de la tormenta Harvey no solo dejó ruinas e inundaciones, su paso deja preocupaciones por su proyectado impacto económico La fuerza de este fenómeno obligó el cierre de varias instalaciones petroleras Cuyo potencial de producción de combustible podría comprometer al mercado de Estados Unidos El cierre de refinerías e instalaciones petroleras localizadas en Houston y Corpus Christi Tras el paso de Harvey es solo el comienzo de difíciles semanas de recuperación en el ámbito de los hidrocarburos De acuerdo a expertos, la capacidad de producción comprometida tras el cese de operaciones en esta zona Es de 2 millones 200 mil barriles diarios de crudo De los más de 9 millones que se consumen en la nación cada día Solamente en Texas se produce 30% de los productos de refinación en los Estados Unidos Y las refinerías, las dos refinerías más grandes de los Estados Unidos se ubican en Texas El profesor Edward Glab es el director del foro de energía global de la Universidad Internacional de Florida Sus estimaciones vislumbran un escenario preocupante ante el daño colateral provocado por las inundaciones La gente que trabaja, por ejemplo la refinería de ExxonMobil en el Golfo, en Texas Tiene 7 mil empleados Ahora imagínense, si sus casas están debajo del agua, ¿cómo van a llegar a trabajar? Otra variable de impacto es la falta de operaciones de transporte de hidrocarburos A través del puerto o vías terrestres y férreas De hecho, esta situación ya ha generado alza en el precio de la gasolina, señala este experto Han subido como 5 centavos por galón En circunstancias de que yo estoy seguro que el gobierno va a estar muy encima El profesor Glab también mencionó que el oleoducto colonial Que va desde Houston hasta Nueva York y abastece a millones de clientes También está operando a reducida capacidad En una medida sorpresiva debido a la profunda crisis financiera de Venezuela Jorge Arreaza, canciller de ese país, anunció que la nación suramericana donará 5 millones de dólares Para ayudar a las víctimas del huracán Harvey En primer lugar, va a haber un apoyo directo de CITGO Una contribución de hasta 5 millones de dólares Para apoyar a las familias afectadas en Houston y Corpus Christi En colaboración y coordinación, por supuesto, con sus alcaldes Sus autoridades locales En segundo lugar, estamos previendo destinar un porcentaje de las ventas De nuestra producción de la gasolina de CITGO Para dedicarlo a la construcción y sustitución de viviendas E incluso en una primera etapa a los refugios De manera tal que cuando un estadounidense o un ciudadano que viva en los Estados Unidos Utilice, vaya a la gasolinera y llene su tanque con gasolina de CITGO Estará aportando a su vez a la reconstrucción de las zonas afectadas De manera solidaria por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela El líder opositor Enrique Caprile respondió a este anuncio de ayuda Por parte del gobierno venezolano Calificando el ofrecimiento como una burla para el pueblo Mostrarle al mundo como si fuera un gobierno solidario Creo que el mundo tiene claro que este gobierno no le importa Ni los damnificados en Texas Ni le importa la vida de las personas Aquí hay todavía damnificada la tormenta Brecht ¿Ustedes saben cuándo fue la tormenta Brecht? En 1993 Aquí hay 3 millones de venezolanos que comen de la basura Aquí hay miles de venezolanos que viven en viviendas de cartón Que están en condición de damnificado Y el gobierno aporta Aquí hubo recientemente una situación de emergencia En un estado En el estado de Aragua En Choroní ¿Y qué hay para los damnificados? La gente afectada en el estado de Aragua Nada Esto es pura demagogia Para mí esto es una señal más Que tenemos que seguir luchando Y que tenemos que definitivamente lograr un cambio político en nuestro país Para que más nunca ocurran burlas de este tipo Hacemos una pausa para volver con información de Sudamérica Avanzamos con El Noticia Mundo El programa en el que repasamos la información internacional de la semana Gracias por continuar en nuestra sintonía Chile aprobaría el matrimonio entre parejas del mismo sexo Las FARC se estrenaron en Colombia como agrupación política Mientras el país se prepara para la visita del Papa Francisco Soquen antes de que llegue la jefa porque nos va feo Avanzamos con El Noticia Mundo El programa en el que repasamos la información internacional de la semana Chile aprobaría el matrimonio entre parejas del mismo sexo Y las FARC se estrenaron en Colombia como agrupación política Mientras el país se prepara para la visita del Papa Francisco En Chile un evento histórico La presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley Que permitiría el matrimonio entre parejas del mismo sexo El cambio en la legislación actual permitiría que se modifique el artículo 102 del Código Civil Sustituyendo la parte que indica que dicha institución social se realiza entre hombre y mujer Abriéndolo a una unión entre dos personas Además se permitirá a las parejas del mismo sexo realizar adopciones Así la mandataria chilena cumplió una de sus promesas de su programa de gobierno Escuchemos las palabras de la presidenta chilena Michelle Bachelet Tras aprobar el proyecto de ley sobre el matrimonio del mismo sexo Porque el vínculo de dos personas no solo requiere el reconocimiento de esas personas Sino de toda la sociedad que acepta que para amar no hay condiciones Desde su entrada en vigencia y hasta la semana pasada Más de 13.500 parejas habían celebrado un acuerdo de unión civil De ellas 3.082, es decir más del 22% Han sido uniones parejas del mismo sexo Eso nos demuestra cuán necesaria era una institución que reconociera Y protegera a las parejas del mismo sexo y su realidad familiar Hoy todas estas uniones están más protegidas y cuentan con más derechos que antes Y eso nos enorgullece enormemente Por eso y tal como lo comprometí Hoy Chile da un paso histórico al firmar el proyecto de ley de matrimonio igualitario Lo hacemos cumpliendo con nuestra palabra ante Chile y también ante el mundo Ahora vamos a Colombia donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias Más conocidas como las FARC Iniciaron el pasado domingo 27 de agosto el lanzamiento de su partido político La actividad se llevó a cabo en un centro de convenciones en Bogotá Donde prometieron la creación de una coalición izquierdista alternativa En el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos Con el que pusieron fin a más de cinco décadas de enfrentamientos Se garantizaba que los excombatientes tendrían 10 escaños en el Congreso Y el financiamiento que el Estado otorga a los 13 partidos políticos de la nación El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Realizó el acto de lanzamiento oficial de la visita apostólica de su santidad El Papa Francisco al país suramericano En la actividad se mostró el Papa Móvil en el que se transportará al pontífice Por las ciudades de Bogotá, Villavicento, Medellín y Cartagena También se presentó a la tripulación de la aerolínea Que estará a cargo de la movilización del Papa en Colombia Y los tripulantes de la Fuerza Aérea Que también transportarán al máximo representante de la Iglesia Católica Quien llegará a territorio colombiano el próximo 5 de septiembre A continuación las palabras del mandatario Colombia está lista Y tenemos un equipo de lujo Encabezado por nuestro vicepresidente, el general Naranjo Por Monseñor Fabio Suescún Y con todos sus muy entusiastas Y entusiastas colaboradores Y a todos, a todos Quiero decirles gracias Gracias al personal de Avianca Por el transporte Por la vocación de servicio Y el amor que le han puesto a este viaje Gracias al personal de Colmotores Por su trabajo Con ingeniería y mano de obra 100% nacional Más de mil trabajadores Participaron en la construcción De tres papamóviles Aparte de eso Una flotilla de vehículos De vans, de pick-ups, de buses Lanzamos también Una estampilla conmemorativa De la visita papal Llena de color blanco El color de la paz El color de la alegría Que es lo que nos produce A todos los colombianos Esta visita En Ecuador El vicepresidente Jorge Glass Y otras 10 personas Son los 11 nuevos implicados Por una supuesta asociación ilícita Dentro de la trama de corrupción De Odrebrecht Tras una audiencia El juez determinó Que al vicemandatario Jorge Glass Le prohibiría la salida del país Mientras que el excontralor Carlos Pollitt Y el exgerente De Petroecuador Ramiro Carrillo Guardan arresto domiciliario Para otros cuatro procesados Se dictó prisión preventiva Sin embargo Para el resto Todos directivos De Odrebrecht No se solicitaron Medidas cautelares Tenemos más información En este resumen De Es Noticia Mundo Ya volvemos En nuestro programa Es Noticia Mundo Llegamos a nuestro tercer bloque Con la información De Europa y Asia Acompáñenos El gobierno de Estados Unidos Respondió a la expulsión De unos 700 empleados De su embajada En Moscú Solicitando el cierre De consulados rusos En San Francisco Y Nueva York Mediante un comunicado El departamento De estado Informó Que Moscú Debe cerrar Antes del 2 de septiembre Su consulado general En San Francisco Un anexo De la cancillería En Washington Así como un anexo Consular En Nueva York La decisión Según el documento Llega en respuesta A un espíritu De paridad Invocado por los rusos A finales de julio El gobierno De Vladimir Putin Ordenó la expulsión De 755 empleados De la embajada Y consulados De Washington En Rusia Esto como respuesta A las nuevas sanciones Contra Moscú Aprobadas por el Congreso Estadounidense Al anunciar su decisión La portavoz Del departamento De estado Subrayó Que Washington Ya cumplió Con la directiva rusa Estados Unidos Ha implementado Plenamente La decisión Del gobierno De la federación De Rusia De reducir El tamaño De nuestra misión En Rusia Creemos que Esta acción Fue injustificada Y perjudicial Para la relación General Entre nuestros países Con la medida Anunciada Washington Indicó Que ambos países Continuarán Sus labores Diplomáticas Con tres consulados Cada uno Y expresó Su deseo De poder aumentar La cooperación Con Moscú En áreas De interés Mutuo Angélica Herrera Voz de América Washington En un tema También relacionado Con Rusia Las autoridades Del ejército Aseguraron Que los juegos De guerra Con Bielorrusia Programados Para el mes Entrante Son puramente Defensivos En su naturaleza Y rechazó Lo que calificó Como acusaciones Falsas Respecto A que pueda Usar Esos ejercicios Como excusa Para lanzar Invasiones A Polonia Lituania O Ucrania El secretario De la OTAN Jens Stoltenberg Ha dicho Que la alianza Vigilará Detenidamente Los ejercicios Llamados ZAPA 2017 Y ha reclamado Que estos sean Realizados De forma abierta Y según Las normas Internacionales Un total De 13 mil Soldados Rusos Y bielorrusos Y casi 700 piezas De artillería Serán utilizados En los juegos Según El ejército Ruso Esas cantidades Cumplen Con las normas Internacionales El primer Ministro De Israel Benjamin Netanyahu Recibió Con críticas Al secretario General De la ONU Antonio Guterres Por el trato De esa organización Hacia Israel Y por no frenar El tráfico De armas Netanyahu También denunció Que Irán Está construyendo En Siria Y Líbano Sitios Para fabricar Misiles De precisión Guiada Para apuntarlos A Israel El primer Ministro Israel Dijo Que Irán Está ocupado Convirtiendo A Siria En una base Militar Y que tiene Pensado Utilizarlo Junto con El Líbano Como fuente De guerra En su objetivo Declarado De erradicar A Israel Dialogar No es la respuesta Respecto a Corea Del Norte Al menos No para el Presidente Donald Trump Quien sentó Postura A través de redes Sociales Mientras tanto En el Pentágono El Secretario De Defensa Jim Mattis Recibió Al Ministro De Defensa De Corea Del Sur Para tratar La crisis En la península Tras el lanzamiento De misiles Norcoreanos A través A través De un tuit Y sin más Explicaciones El presidente Donald Trump Expresó Que el diálogo Está agotado Con Corea Del Norte Estados Unidos Ha estado Hablando Con Corea Del Norte Y pagándole Dinero Extorsivo Por 25 Años Dialogar No es la respuesta Expresó El mandatario En la mañana De este miércoles Tras reunirse Con su homólogo De Corea Del Sur El secretario De Defensa Jim Mattis Aseguró Que la cooperación Entre ambas naciones Continuará A fin de proteger Al pueblo Surcoreano Y garantizar Los intereses Estadounidenses Como hemos visto La amenaza De seguridad En el Pacífico Noroccidental Se ha vuelto Más severo Y la relación De defensa De nuestras naciones Se vuelve Más importante Que nunca Y sigue siendo El fundamento De los esfuerzos Internacionales Para moderar Las acciones Agresivas De Corea Del Norte En Corea Del Norte La televisión Pública Difundió Imágenes Del lanzamiento Del misil Balístico Que sobrevoló Territorio Japonés A través De pantallas Gigantes Los ciudadanos De ese país Fueron testigos De las acciones Militares Impulsadas Por el gobierno De Kim Jong-un Nuestro respetado Líder supremo Esta vez Dió un golpe Decisivo Contra los estadounidenses Y eso me hace Sentir muy bien Me hace sentir Muy aliviado Los estadounidenses Nunca podrán Enfrentarnos Lejos de solidarizarse Con el pueblo Japonés Residentes De Pyongyang Celebraron Las acciones Del gobierno Japón Japón ha sido Nuestro enemigo Por más de 100 años Y deberían saber Una vez más Que porque tenemos Nuestro liderazgo Revolucionario En el ejército Siempre ganaremos La agencia Norcoreana De noticias Dio a conocer La intención De Kim Jong-un De continuar Con los lanzamientos De misiles Delen Mora Voz de América Washington Volvemos ahora A América Donde el presidente Donald Trump Acusó a México Y Canadá De ser muy difíciles En la mesa De negociaciones Para modernizar El tratado De libre comercio De América del Norte Y amenazó De nuevo Con retirar A Estados Unidos Del acuerdo Trump emitió Un tweet Diciendo que El acuerdo Es el peor Acuerdo comercial Jamás hecho Durante un Mítin público Días atrás En Phoenix Trump dijo Que probablemente Terminará poniendo Fin al acuerdo En algún momento Los representantes De Estados Unidos México Y Canadá Iniciaron negociaciones Formales Los primeros días De agosto Para relaborar El pacto comercial De 23 años De antigüedad Que según El presidente Ha sido el culpable De que cientos De miles De empleos Estadounidenses Se hayan perdido En las fábricas De su país Ante la posibilidad De que se rompan Las renegociaciones Del tratado De libre comercio De América del Norte México señaló Que mucho del comercio Que realiza No solamente Con Estados Unidos Sino con el mundo Se hace al margen Del acuerdo El titular De relaciones Exteriores Mexicano Luis Videgaray Dijo en Washington Que si el presidente Donald Trump Cumple su amenaza De solicitar Al congreso De su país La terminación Del tratado México se retirará De inmediato De la mesa negociadora Por otra parte El consejo Coordinador Empresarial Dice que Solo el 47% De lo que exporta México A Estados Unidos Se va con las reglas De nafta Ya que un poco más De la mitad De las exportaciones Viaja con las reglas De la organización Mundial Del comercio La segunda ronda De negociaciones De nafta Está prevista Para realizarse Entre el primero Y cinco de septiembre En Ciudad de México Así concluimos Es Noticia Mundo Les acompañó Alejandro Ramírez Agradecemos su sintonía Y como siempre De parte del equipo Humano De CB24 Le deseamos Un muy bonito Fin de semana Hasta la próxima ¡Gracias!